Muy buenas amigas y amigos, quiero contarles que durante la semana posterior a la presentación del informe sobre el Estado de la Nación, entre el 7 y el 14 de mayo, me han invitado para viajar a Europa a dos visitas muy importantes, en España primero y en Holanda después, hubo un paso brevísimo por Londres para dar una conferencia en Chatham House, que es una institución académica muy importante en ese país, nuevamente sé que algunos de ustedes dirán que estos viajes no son buenos para Costa Rica y que no debería viajar el presidente, sin embargo quería contarles por qué es que voy a ir a Europa, primero voy a España, este es un viaje que se postergó ya hace varios años por el tema del volcán Turrialba, explotó dos días antes de que yo saliera para España y en España vamos a diversificar las exportaciones de Costa Rica, vamos a hablar con el sector privado, me va a recibir el Rey, vamos a tener un encuentro también con empresarios de la cúpula privada española, visitaremos diferentes entidades oficiales para generar condiciones de inversión en el país, que son muy importantes, España es uno de nuestros principales mercados, allí tiene Cinde una oficina residente que atiende varios países de Europa y también por supuesto para posicionar a Costa Rica en el mapa de las inversiones españolas que son significativas en este país, después nos vamos para los Países Bajos, para Holanda, en donde tenemos también intereses, tenemos intereses en el tema de exportaciones, tenemos intereses de orden turístico, acabamos de abrir, inaugurar un nuevo destino directo desde los Países Bajos hasta Costa Rica por KLM, quiero visitar el puerto de Rotterdam, uno de los principales, allí tiene la sede APM Terminals, que está construyendo el puerto de contenedores de Moín, y como les decía, después de estos dos días en España, dos días inmediatamente después en Holanda y una pasada de pocas horas por Inglaterra, estaré de regreso en Costa Rica, son cinco días de trabajo, siete días por los viajes que hay que ir y venir hasta Europa, viajamos con una delegación oficial muy pequeña, pero sobre todo con mucha ilusión de posicionar a Costa Rica en esos mercados, quiero decirles que hay que recordar todo lo que hemos ido recogiendo de algunos de estos viajes, en materia de seguridad en los Estados Unidos, en temas de inversión y turismo para Guanacaste, como hemos anunciado hace pocos días, la iniciativa de Discovery Costa Rica, hemos hecho también inversión que ahora, como conseguido inversión que ahora está aquí en el país, o sea que estos viajes sí le traen beneficio al país, lo estoy haciendo con mucho entusiasmo, con muy pocos recursos y en poquitos días. Nuevamente, mis disculpas a quienes piensen que no vale la pena que el presidente viaje, pero es la obligación hacerlo, que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.